Cuando su papá y yo estábamos ahí en el detalle del capri sobre el vano, para mí fue el día más difícil del mundo. Yo no sabía ni lo que había sucedido con mi hijo. No sé, no sé qué es lo que pasó en su mente pequeña. No sé qué fue lo que pasó. Simplemente después supe que él se manifestó, caminó y ya. Y él lo dice, yo caminé porque vi a los demás caminar. Ya, me imagino que en su mente pequeña no sé lo que habrá pasado en ese momento. Porque de hecho no tiró ni piedra ni botella. El día de juicio. Ver a mi hijo como hablaba. Esas ropas, esas cosas, esas esposas a cinco minutos. Son difíciles. Son difíciles. Yo fui a la fiscalía en el Vedado. Yo hice una reclamación de madre al expediente de mi hijo. Me dijeron que no, que no me preocupara. Que a la larga o a la corta esos niños lo iban a asultar. Después sucedió lo del 15 de noviembre, que es donde se corrió que las personas iban a marchar de nuevo. Y ahí fue donde pusieron sedición. Y yo me imagino que si de un principio te dicen que a tu hijo te lo van a acusar de desuelto en público, o de sacado, o no sé, no tiene por qué después decir que es sedición. Marco siempre tiene que estar haciendo algo. Marco no es un niño de leer, ni de estar acostado, ni de estar tranquilo. De hecho, Marco, cuando está acostado es porque se siente mal. Una de las cosas que yo sé, aparte de todo lo que está sucediendo allá adentro, que solo él sabe. Él debe estar pasando eso como un pájaro cuando lo metes en una jaula y le cortas las alas. Me imagino que así se tiene que estar sintiendo Marco. Marco es un muchacho agradable. Es buena persona. Es trabajador. Marco Antonio nunca ha tenido ni una multa. Un niño de 19 años, criado en la huelera, para que no tenga ni una multa. O sea, es algo que decir. La cárcel no es buena para nadie. Eso no enseña. Eso destruye. Y más menoría. Los menores no piensan. Los menores actúan. Madre, en fin, mi hijo me le pide en 15 años. Si me lo mandan para un campamento, soy la madre más feliz del mundo. Pero no me confongo. Mi hijo no mató. No robó. No. No violó a nadie. No tiene por qué estar preso. No rompió una tienda en MLC. No violó patrulla. No me confongo con lo que está pasando.